Francisco Moreira, encargado del deporte en la Universidad Autónoma de Zacatecas, aseguró que para el presente ciclo de universidad nacional, la apuesta de los zacatecanos seguirá en obtener medallas dentro de los deportes individuales. Mira, nosotros luchamos cada año con año porque nos vaya bien en la etapa estatal, por eso nuestras metas es que al finalizar los torneos de las universidades nacionales, inmediatamente se les dice a los entrenadores que se preparen para el siguiente ciclo. Bueno, hemos tenido ahí algunos problemitas en cuanto al desempeño deportivo de conjunto, pero bueno, o sea, vamos con dos potencias, dos estados que son potencias como es Chihuahua y Durango, más en este caso Chihuahua, que si se fijan ahí en el estado de Chihuahua, entre Ciudad Juárez y Chihuahua, se quedan los campeonatos nacionales. Es decir, nuestra barrera más fuerte es brincar la etapa regional y yo creo que este año vamos como cada año con muchas expectativas, con muchas vibras de que nos vaya muy bien en el sentido de que los deportes individuales han dado la cara. Hemos estado entre las mejores 30 universidades, permanecemos entre las mejores 30 universidades, dentro del medallero y del puntaje, pero gracias a los deportes individuales. Desde ahí son los que nos han hecho mucho muy fuertes en el sentido de que este año teníamos años que no rebasábamos la meta de cinco medallas, que se escucha muy poco, pero que es muy complicado ganar hasta una. Logramos siete medallas y este año con Universidad Mundial pensamos que por ahí podemos meter a algún atleta de deporte individual a la Universidad Mundial, que es una de nuestras metas. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.